Música ¿Está ahí con viento? ¡Claro! Felipe les quiere mostrar algunos datos específicos de los casteles que tenemos aquí. ¡Llama acá! ¡Llama acá! ¡Llama acá! ¡Llama acá! Bueno, aquí va básicamente todos los... ...de los reciclos. El tema de los datos son todos datos confirmados, son los cuentos oficiales a toda la región. En los últimos 100 años perdimos casi 50% de los humedales a nivel mundial. Es un dato que sacamos de la IBCC, al igual que es el aumento promedio del mercado en el país. Como en el fondo la desentificación del país. Cada vez parada. El tema del reciclaje. El tema del reciclaje. Solo el 3% de los reciclos de reciclado, básicamente, es lo que está asustado a EBCC. Y estamos trabajando fuerte en el tema de lo orgánico. Tenemos un programa más fuerte porque el número de 2% de los reciclos nuestros son los orgánicos. Como en la comuna que más reciclos minera. Todo se da al molle. El tema del molle es un tema que lo está enviado. Nicole es el que lo está metido. kriterás 28 años de una salida y todo el centro del revenue del rito. Se lo han aprendido en Lisboa. Nueve millones de aranjo. Neolas, nueve millones de aranjo. Se sabe dónde están en cuenta del margen del rito. queapRImeras 28 años con J. 강 española de Sifra. Hay comunas que tienen... Gracias. 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 Antes de comenzar, destacamos que esta actividad se realiza bajo los protocolos sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud. Por ello, recordamos el uso obligatorio y correcto de marcarillas, mantener distancia social y la aplicación frecuente de alcohol gel en sus manos, si es posible. Muchas gracias. Buenos días. En nombre del Municipio de Cuidados, damos la bienvenida a este hito desarrollado en el marco de la Feria Ambiental de Viña del Mar FAB, iniciativa organizada para generar conciencia en la comunidad viña marina en torno a la actual problemática medio oriental. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan. La alcaldesa de Viña del Mar, señora Macarena Ripamonte Serrano, el gobernador de la región de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca Cabrera, el concejal de Viña del Mar, señor Alejandro Aguilera Moya y Jenny Olivares, coordinadora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Para dar inicio a este evento, dejamos con ustedes al gobernador de la región de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca Cabrera. Muy buenos días a todas, a todos, a todos. Muy buenos días a la prensa que aquí se encuentra. Saludar a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte. Hola, alcaldesa, mi amiga además, compañera. Tengo pocas posibilidades de hablar con imparcialidad cuando estoy con la alcaldesa, así que disculpen la poca imparcialidad. Hicimos campaña a punto durante mucho tiempo, recorrimos intensamente el territorio y compartimos la preocupación, compartimos la misma preocupación. Sin duda que esta región, la región de Valparaíso, sus 38 comunas, esta región particularmente es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Y probablemente el conflicto más icónico que hoy día tenemos es el acceso al agua, como un bien común, como un derecho humano. Con la alcaldesa Ripamonte hemos recorrido intensamente su comuna, la comuna de Viña del Mar. Hemos estado en Miraflores Alto, en la población Pantanal, donde conocemos el drama, que significa que ahí hay más de 120 familias que construyeron sus casas con subsidios habitacionales, pero sin factibilidad hídrica. Y por más de 20 años luchan por tener agua todos los días en su comunidad, en su comunidad en particular. Pero este conflicto hoy día se extiende a toda la región. Hace poquitos días atrás, hace dos días atrás, nos reunimos 34 alcaldes de 38 en el gobierno regional, en el Salón Esmeralda, y ahí estuvimos un largo tiempo discutiendo en torno a la necesidad de impulsar una política hídrica regional que escuche la voz de sus principales actores. Una política hídrica regional que no se construya desde la verticalidad clásica del mando, sino que muy por el contrario, una política hídrica que escuche a sus comunidades, que escuche a sus territorios. Y hemos estado trabajando intensamente en aquello. En el último CORE, en el último Consejo Regional, a propósito de una petición expresa de todas las alcaldesas y alcaldes, aprobamos más de 5 mil millones de pesos para salir a adquirir 52 camiones al fin. Muchas veces nos han dicho desde aquello como nosotros, desde el movimiento social, desde Moatima, vamos a salir a comprar camiones al jibre. Cuando el camión al jibre nos da una solución estructural a lo que todas y todos anhelamos, que es recuperar el agua para nuestras comunidades, nuestros territorios. Sin embargo, hoy día tenemos una necesidad urgente, que es llevar agua a nuestras comunidades. Que es impedir hoy día que a los crianceros, a los ganaderos caprinos, govinos o quinos, se les sigan muriendo los animales, por ejemplo. Que la agricultura familiar campesina hoy día tenga agua para producir alimentos y mantener la soberanía alimentaria, por ejemplo. Que hoy día la provisión de agua garanticen los identitarios culturales, los identitarios territoriales, que eviten la migración ambiental de nuestras comunidades. Y en eso hemos trabajado y seguimos trabajando intensamente, particularmente con aquellos alcaldes y alcaldesas con las cuales compartimos un horizonte común. Y ese horizonte común es hacer de esta región de Valparaíso una región de derechos, una región de inclusión, una región de equidad, una región con memoria, porque un pueblo que no tiene memoria comete el error dos veces en la historia. Primero como tragedia y luego como comedia. Con la alcaldesa Ripamonti compartimos el anhelo de tener una base económica justa y solidaria. Compartimos el anhelo de tener una planificación integrada, sostenible, que no deprede, que no degrade el medio ambiente. Compartimos el anhelo de que la democracia y la participación se expresen de manera concreta para poder escuchar a nuestras comunidades, para poder escuchar a nuestros territorios. Lo he dicho y con esto concluyo en varias veces, lo he dicho varias veces. Antes de ser gobernador soy un militante en la causa del agua. Soy militante de Moativa. El único movimiento social que gana una gobernación como esta, pero que también tiene seis constituyentes. Tenemos cinco mujeres constituyentes y un hombre constituyente. Y todos ellos tienen el imperativo ético y moral de consagrar a la naturaleza como sujeto de derechos y consagrar constitucionalmente el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Ese es nuestro imperativo. Un imperativo ético, moral, que hoy día permea a toda la sociedad. El poder recuperar nuestros bienes naturales comunes. Agradezco, agradezco esta posibilidad de poder dirigir estas palabras aquí en este lugar que es icónico, es icónico en la comuna de Viña del Mar. Y agradezco también la posibilidad de estar junto a mi amiga, mi compañera, a quien apreciamos enormemente, a la alcaldesa Macarena Rivamonte, mi amiga y compañera. Gracias. Agradecemos la intervención del gobernador de la región de Valparaíso en esta jornada. Ahora, invitamos a la alcaldesa de Viña del Mar, señora Macarena Rivamonte Serrano, a que tome la palabra. Muy buenos días. Primero agradecer las palabras del gobernador, la presencia de todos ustedes aquí. El gobernador, para mí, significa un orgullo poder contar con su presencia, pero no solo con su presencia, sino con el trabajo, la dedicación y la pasión que pone para recuperar un sistema más justo en la región de Valparaíso. La emergencia climática probablemente es el desafío más grande que tiene hoy día la humanidad. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando desde el capricho, desde una idea autoconvencida, sino que estamos trabajando sobre la evidencia hoy día incuestionable que se ha establecido de carácter mundial. Esto no es una sospecha, esto no es un punto de prensa para buscar fama televisiva, esto no es un espacio para el ego personal ni para hacer una actividad lúdica. En el espacio probablemente más turístico es la ciudad de Viña del Mar. Este es un llamado de atención a la conciencia ambiental y ecológica. Todas las personas que estamos aquí probablemente vamos a envejecer, y yo no quiero, y quienes hemos tenido la oportunidad y la responsabilidad de tomar cargos de representación popular y las riendas de llevar adelante política pública de carácter regional y subnacional como el gobernador, pero también de carácter comunal como los alcaldes y alcaldesas, miren atrás y sientan la culpa de haber sido irresponsables por no haber golpeado la mesa lo suficientemente fuerte y llamar fuertemente a la conciencia. No hay más planeta. Este reloj se está parando y por 24 horas va a estar detenido. Y lo que marca es una fecha determinante. El 17 de mayo nuestro país, Chile, consumió los recursos que nuestro país puede generar naturalmente por un año. Tuvimos un sobresiro nacional. Y el sobresiro mundial lo tuvimos en julio de este año. No tenemos más planeta. Y cuando hablamos de esta catástrofe, probablemente, tenemos que pensar inmediatamente en las primeras personas que lo van a sufrir. La región de Valparaíso. Una de las primeras regiones de este país en sufrir las consecuencias de una emergencia climática. Y a subir la región de Valparaíso las primeras personas, individuos y comunidades en sufrirlo van a ser las personas más humildes, pobres y trabajadoras de las comunidades. Los efectos ya son evidentes y van a empezar a incrementarse. Las inundaciones. La falta de precipitaciones que va a generar desertificación y, por lo tanto, mayores incendios forestales. Cuando las casas se estén quemando, recién vamos a tomar conciencia y yo espero que no. Y esto no es un llamado de una alcaldesa, sino la convicción de hacer un llamado consciente, fuerte, profundo a todas las personas dentro de sus individualidades. Aquí la comuna de Viña del Mar puede ser la más eficiente. Podemos tener la responsabilidad de buscar proyectos de inversión suficientes para ponernos en las filas con todo lo que hay que hacer. Porque está todo el trabajo por delante. Pero si no tomamos la conciencia individual, comunitaria en nuestras familias, si no ponemos esta discusión sobre la mesa, insisto, las catástrofes son proporcionales y no nos queda tiempo. La declaración de emergencia climática no es una declaración de buenas intenciones, es un proyecto concreto que lo que hace es invitar a las comunidades organizadas y a la comuna de Viña del Mar y a la región de Valparaíso a reflexionar sobre las medidas concretas que vamos a tener que tomar. Y en ese sentido, lo primero es concientizar, iluminar la realidad a la que estamos arrojadas de manera inentable. En segundo lugar, medidas concretas, generar una eficiencia comunal, revisar nuestros sistemas de transporte, revisar nuestros sistemas de riego, cuánta agua potable gastamos en regar las flores de nuestra ciudad mientras hay comunidades que no tienen agua para tomar. Eso es algo que nos tiene que conmover, es algo por lo que tenemos que preocuparnos de una buena vez. Y tenemos que partir acá, y tenemos que conmover al resto de las comunas, y tenemos que tomar una conciencia nacional y mundial respecto de lo que está ocurriendo. Yo no quiero, insisto, mirar atrás y sentir la culpa de no haber tomado medidas suficientes de la concientización que tenemos que tener. Por eso el día de hoy, cumpliendo, por supuesto, nuestro programa, porque es una medida comprometida, inscrita por el puño y letra de la declaración de nuestro programa, votado por la mayoría de la comunidad de Viña Marina, el 15 y 16 de mayo pasado, estamos cumpliéndolo, paso a paso, todos los compromisos inscritos. La declaración de emergencia ecológica y climática es un compromiso que cumplimos, y que hoy día pretendemos darle concretización con medidas profundas, fuertes, robustas, porque vi, insisto, no nos queda tiempo. Muchas gracias. A continuación, la alcaldesa firmará de manera simbólica el documento que declara a Viña del Mar en emergencia y alerta climática y ecológica. pero nos están fundamentado. ¡No pasa mucho diputados, no pasa más! ¡Felcitando y ordenosa! Hay, como tiene cámara. ¿Puedo ser una militía? ¡¿Qué es cierto?! ¡No se rell arada! Gracias por ver el video.